Uh, 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 traficante Hey, Russian Eh, mis hijas me cuidan cada vez que salgo, eh No por lo que peso, sino por lo que valgo Uniendo gasolando en un Mercedes E5 el papel pa' dentro no se ve Una vaca de 10.000 soles en billetes De pasajeros, una Glo 23 Migo por el espejo, están siguiéndome Mientras me fumo un filet, estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Voy como científico por el expreso Prefiero que me maten acá el precio Todo el mundo en esta vida tiene su precio No confío en nadie porque soy un necio Cada vez que confío alguien se me vira En la calle hay muchos chotes y cualquiera se te senta Uno no sabe por ahí ya ni quién es quién Dime con quién ande y te diré quién tú eres Nadie ayuda cuando uno está jodido En la buena te dicen que son amigos Solo una cosa a Dios le pido Que me enseñe quiénes son mis enemigos No te redigas el momento que vengan y me toquen de real Por nada del mundo voy a dejar que vengan y me quieran Mientras me fumo un filet, estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Inhala el humo antes que se acabe Siento que voy volando en una nave Cuando se va a morir uno no sabe Pero lo mío a mí no me lo quita nadie Mis hijos no saben que tengo caleta y que soy millonario Que cuando yo muera van a invitarme en la calle de mi barrio Como una leyenda, esto es la voz con la prenda Yo lo predije cuando pase no te sorprenda Con las gafas Versace y la cubana Con un capo a los Tony Montana Uno sabe de hoy y no el mañana Tratan de matarme pero no van a poder Los ángeles me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso, sino por lo que valgo Ando gasuleando en un Mercedes E5 el papel pa' dentro no se ve Una vaca de 10 mil soles en billetes De pasajeros, una lupa de 33 Migos por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo un filet, estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver F*** Ay, Roshan Yeah, yeah, yeah This is, Thrive, Ficante, Charo, Towers You're Ruggie, Carbone Fire from M.O.D.C You're Ruggie, Carbone Fire from M.O.D. You're Ruggie, Carbone Fire from M.O.D. You're Ruggie, Carbone Fire from M.O.D.